Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Viernes 10 de noviembre y comenzó otra jornada de la Teletón. Y yo los invito, al menos en estas horas de la Teletón, de dejar de lado las diferencias políticas, dentro de lo que se pueda, de estar unidos y de aportar y cooperar. Por muchos años tenemos los mismos clichés de siempre, que don Francisco se queda con un porcentaje, que a los artistas les pagan, que los auspiciadores lo hacen para no sé qué, para descontar impuestos, y un montón de cuestiones, un montón de cuestiones. Pero, como yo lo dije en el video del año pasado, lo repito, en este caso puntual, y solo en este caso puntual, para mí el fin justifica los medios. A mí me importa un raro si don Francisco se queda con el 2%, o si a los artistas les pagan, o si lo hacen por intereses personales, me da lo mismo, porque la ayuda es real. Esta es una fundación que funciona, que es real, que no es de papel. Ustedes pueden ir a ver, los centros están, hay miles de personas que se han atendido ahí desde que se inició esta campaña, y yo de verdad llamo a apoyar. No faltan los odiosos que todos los años intentan boicotear la Teletón y todos los años salen para atrás, porque afortunadamente la gran mayoría de la gente entiende y sabe que la Teletón funciona. Muchos tienen familiares que se atienden ahí o que se atendieron ahí. Entonces no pesquemos a estas minorías que tratan de tirar para abajo y apoyemos a la Teletón porque de verdad ya uno a esta altura al partido no tendría que decir esto. Pero todavía hay incrédulos o gente mala leche o amargados que piensan que todo es una conspiración, que todo es un robo, que todo está mal. Y en realidad no los culpo, en realidad la palabra no es amargado, en realidad no corresponde, no, no es lo que quise decir. Lo que quise decir es que en realidad la gente desconfía, pero la Teletón es real, existe. Donen lo que puedan, mil, dos mil. Y si no lo van a hacer, por último, no tienen mala onda. No tienen mala onda. A mí, por ejemplo, no me gustan los animadores, hay ciertos animadores que están ahí y no me gustan, no me gusta Eduardo Fuentes, no me gusta su estilo, no me gusta el Pancho Zadera, no me gusta su estilo. Pero no porque no me gusten los animadores yo voy a dejar de ayudar, porque de verdad que esta es una obra que es concreta, existe, es real, existen muchos centros, la gente se rehabilita, viene de todo el mundo y uno nunca sabe cuándo la va a necesitar. Con decirles que hasta el vocalista de los prisioneros, después de hablar muy mal de la Teletón, años después tuvo que ir para allá. Nunca nadie sabe cuánto la va a dar. Así que, al menos en estas 27 horas, ya no sé si son 27 o más, no sé, unión, vamos que se puede, no pescar a los incrédulos, la Teletón existe y es real y todos apoyar dentro de lo que se pueda. En mi opinión, los invito y si no quieren es decisión propia. Gracias a los empresarios que apoyan, que se ponen con mucha plata, me da lo mismo si lo hacen por su marca, por su, por marketing, por lo que sean, porque a la gente final, que es el paciente, a él no le importa. No le importan todas las aristas que puedan haber, le interesa que lo ayuden y que lo rehabiliten. Y de hecho, ahora que vienen los Juegos para Panamericanos, que palabra más complicada, el 75% de los atletas que nos van a representar, están ahora rehabilitándose en Teletón o los tuvieron. Así que, muchas de esas medallas van a ser en parte, porque obviamente es una cuestión personal, pero en parte también gracias a la Teletón. Grande la Teletón, grande todos los que la apoyan, unión en estas 27 horas y todos a apoyar. Saludos, que estén bien. Gracias.